¿Qué es la metadatología? Vale, pues eso como dice Katia, el momento de cuando vamos por fin a publicar nuestro juego de datos lo tenemos ya estandarizado con sus metadatos. Una parte muy importante es el decirle al usuario dentro de esos metadatos qué puedo o qué no puedo hacer con ello. Y esto no lo va a decir las licencias de uso de los datos. Como dice Katia, actualmente esas licencias están dentro de JVIF estandarizadas. Esto es porque hasta este momento de estandarización cada uno ponía un poco lo que mejor entendía como licencia de uso. ¿Por qué es importante esto también de las licencias de uso? Por eso, nosotros estamos trabajando o todo hacia donde estamos trabajando lo que queremos hacer con nuestros datos es convertirlos en datos Open Data. Datos abiertos que formen parte de la comunidad. Para que un dato o cualquier contenido que nosotros subamos a la web sea reconocido como dentro de la comunidad Open Data, debería de cumplir estas tres características que os tengo aquí puestas. Deberían de ser accesibles, lo cual vamos a conseguir a través de la publicación. Reutilizables y redistribuibles, que esto lo vamos a conseguir con el tipo de licencia que le otorguemos. Y a la vez permitir la participación universal. Es decir, que cualquiera pueda llegar a esos datos, acceder a ellos, descargárselos, analizarlos otra vez y usarlos. Entonces, también es muy importante que todos los datos estén bajo un estándar, tanto los datos como los datos de los datos, los metadatos, para que sean interoperables todos ellos. Porque si no, al final estaríamos en las mismas. Y eso, como también os he recogido aquí, os he dejado también un link al manual sobre los Open Data. Esto es lo que nos dice la definición. Son datos y contenidos abiertos que se podrán utilizar libremente, modificar y ser compartidos por cualquiera. Ahora, el cómo las retribuciones de la autoría, de cómo nos respeten o para que se usen esos datos, es el que nosotros vamos a marcar con el tipo de licencia que los damos. Como os he dicho al principio, es súper importante, todo el contenido que subamos a Internet actualmente, el darle esa licencia de uso porque es la que le está diciendo al usuario que puedo o que no puede hacer o que debe hacer cuando emplee nuestros datos. Realmente es un proceso muy sencillo que consistiría, aquí lo he resumido, en cuatro pasos, que serían revisar las condiciones, aplicar la licencia, obtenerla, que es simplemente descargar un link, que os enseño, y usarla, que es ponerla en todos nuestros materiales. Bien, en primer paso, hay que revisar las condiciones. Bueno, yo os voy a explicar, me he centrado sobre todo en las Creative Commons, hay otra iniciativa, que es la iniciativa Open Data, que también ofrece licencias para el uso de datos en Internet, pero me he centrado solamente en Creative Commons, que son las que reconoce Gbif. El Gbif Internacional, como os decía, llegó un punto dado el que dijo, necesito estandarizar estas condiciones de uso que estáis dando, porque cada uno pone un mensaje, un texto, personalizándolo, y esto no hay manera, ni que lo entiendan las máquinas, ni que lo entienda un usuario cualquiera, y mucho menos poder filtrar por ese tipo de uso que se le puede dar. Entonces, Gbif se decidió por emplear alguna de las licencias que ofrece Creative Commons. Aparte, la iniciativa Creative Commons es la que ha sustituido ese copyright inicial que veíamos en las primeras publicaciones, incluso todavía se sigue utilizando, y sustituyendo el copyright generó la iniciativa Creative Commons. Ellos tienen en su página muchísima información sobre cómo podemos personalizar el uso, sobre la comunidad que hay de datos abiertos, dónde podremos acceder también a datos de según qué tipos, documentos, da bastante información. Bueno, pues las condiciones que nos va a marcar la licencia son estas cuatro características, que las que tenemos que tener claras. En primer lugar, la atribución, es decir, que queremos que se reconozca nuestra autoría. Pongas donde pongan los datos, hagas lo que hagas con ellos, siempre tendrás que citar al autor. Esto realmente, aunque pongamos la licencia universal, que no obliga a poner esta atribución al autor, por principios éticos y morales, se debería hacer siempre. Siempre citamos al autor de los datos. El uso comercial o no comercial. Nosotros podremos poner nuestra información y nuestro material para que lo utilice cualquiera, con cualquier fin, o sin embargo restringirnos a aquellos que solamente quieren fines no comerciales, por ejemplo, o que nos dé igual, o únicamente comerciales. Este es uno de los aspectos más problemáticos, porque tú realmente no eres capaz de controlar bien hasta qué punto o qué uso comercial se le va a dar a ellos, porque a lo mejor se cuelgan esos datos en un blog, se comparten tal, que tiene publicidad. Y ese blog sí que está generando ingresos por ello. Ya ahí, si se leen en foros, dentro de las preguntas frecuentes de Creative Commons, entran un poco a analizar ese aspecto, pero actualmente no hay nada bien claro. Es un poco un momento turbulento. Generalmente lo que se hace es prohibir el uso comercial, en general. Y así, bueno, pues te salvas. Por otro lado, ¿se permiten o no trabajos derivados? Esto es, que tú quieres que tu trabajo se comparta exactamente igual a lo como lo has creado. O, por el contrario, sí que aceptas el trabajo original que has subido, pues que se suban modificaciones, que tú siempre cites que hay un trabajo original, pero lo que estás subiendo son ya versiones que el autor te permite realizar sobre ese original. Tú igual puedes decir que no, que lo que tú quieres es que tu PDF o tu publicación o tu dato sea siempre el mismo y que nunca jamás lo harí. Y esto, el compartir igual, se parecería, pero no. Es que tú no dejas, cuando este nuevo dato, recurso, lo que sea que hayamos subido, lo comparte otra persona, a de mantener la licencia que nosotros le hemos otorgado. Si nosotros hemos otorgado licencia universal, el uso derivado siempre llevará licencia universal. Si nosotros hemos dicho un uso no comercial, siempre deberá llevar el mismo uso. También marcas tú un poco que cualquier uso que se haga de tu obra creada mantenga esas condiciones que tú has determinado para ello. Bueno, pues sobre esto siempre hay que reflexionar. De hecho, en el proceso de estandarización que sufrió, que nos obligó a llevar a cabo GBIF, pues obligamos a todos los proveedores de datos a que cogieran una de las licencias que daba GBIF. Y eso supuso un proceso realmente de análisis, de ver qué queremos hacer con nuestra información. legalmente, como una administración pública, por ejemplo, qué puede hacer con esa información, en qué forma de, qué tipo de licencia le puede dar o no. Bueno, aquí lo que os he dejado es un árbol de decisiones, bastante sencillito, porque cuando tenemos todas esas cuatro características es cuando debemos de pensar qué queremos hacer con nuestros datos. Entonces, pues aquí en este árbol de decisiones, creo que lo simplifica muy bien este proceso. Pues en primer caso, ¿vas a aceptar modificaciones? Sí o no. Sí, venga. ¿Permitimos un uso comercial? Pues igual, sí o no. Al final, te vas a ir a un tipo de licencia, son excluyentes entre ellas, en función de esas decisiones que tomes. Como os digo, debe ser algo consensuado dentro de la institución o del propietario de la información, y en el caso de administraciones públicas, tener bien claros sus requerimientos legales, en qué tipo de licencia se pueden aplicar o no. Estas son las licencias a ser listado aquí, todas las licencias Creative Commons que existen, todos los tipos. Dentro de estos, estas son las que estaban aprobadas dentro de la comunidad open source, y estas son las que acepta GBIF actualmente. Nada más que acepta estos tres tipos. La licencia universal, en la cual os digo que no haría falta ni siquiera citar al autor, ponemos por aquí, se renuncia a todos los derechos, se dedica al dominio público. Ese sería el ideal dentro de GBIF. Ahora mismo analizando, son la minoría los juegos de datos compartidos bajo esta licencia, la verdad. La siguiente, la de compartir igual, respetando la autoría, o sea, se respeta el reconocimiento de la autoría. Como os digo, realmente si tuviéramos en cuenta los principios éticos y morales, se asociarían ambas licencias. O sea, si todos estuviéramos en la mente que coja el trabajo de quien coja, yo voy a citar a esa persona que se lo ha currado previamente, pues obviaríamos este problema. En este caso se permite cualquier explotación de la obra siempre y cuando el uso que se quiera, se podrá modificar lo que queramos, pero siempre y cuando se reconozca el autor. Aquí en las licencias siempre nos va a indicar las características que tiene que cumplir. Y bueno, la licencia más empleada, por lo menos por los proveedores españoles, ese fue mi análisis, el 90% de la licencia elegida fue esta. La de se requiere el reconocimiento de la autoría y no se permiten usos comerciales. Eso es como... ¿Se puede alterar? Sí, se puede alterar, se puede manipular. Y porque en este caso Gbiz tampoco metió las de compartir por igual, por ejemplo, que yo creo que era la suya quizás. Pero bueno, deja aquí un poco abierto por esa característica que nombramos al principio de los Open Data, que tú lo has dejado todo lo abierto que puedas para que los demás puedan hacer con ello lo que quieran, en realidad. Entonces viene un poco por ahí porque si tú le estás dando libertad al siguiente que lo emplea de hacer lo que crea conveniente con ello, dentro de tu generosidad inicial. Como os digo, estas son las tres que actualmente reconoce Gbiz y si ahora mismo vamos al portal, en el nuevo portal, o en el portal actual también, podremos filtrar incluso los juegos de datos que tenemos publicados en Gbiz por el tipo de licencia de uso que tenemos. Porque, quién sabe, en función también de lo que, para qué queramos nosotros esos datos, como cuando empleamos una fotografía de internet, lo suyo cuando hacemos esas búsquedas sería filtrar por el tipo de uso que se le pueden dar esas imágenes o esos recursos, ¿no? Y emplear los que casen con nuestro caso de estudio. Eso sería lo bonito. En estos últimos dos pasos, el de obtener la licencia y usarla, es importante porque en la página de Creative Commons, cuando te bajas esas imágenes que tenía yo puesta anteriormente, estas imágenes van con hipervínculos, en el que directamente te está delimitando o está cantando el uso que se va a hacer de ese producto al que tú le has pegado esta licencia. Yo tengo aquí, os he dejado un ejemplo, bueno, nuestro manual de cómo seleccionar tu licencia para tus datos, lo tenemos con su Copy, o sea, con su Creative Commons puesta, tú le pinchas ahí y te sale un cartelito diciéndote qué puedes o qué no puedes hacer con ella. Entonces, actualmente, el implementar luego esta imagen en tus materiales o en el portal, en nuestro portal de datos, Artrocat, Artrocat, aquí en la parte de derechos, ¿vale? Este mensaje es un mensaje que sale por defecto dentro del, al darle la licencia que nosotros queremos, ¿vale? Aquí la tenemos. Ahora mismo sale esto de Australia porque se ha hecho una última implementación en el portal y hay campos que se han aplicado solamente nombres de Australia, no sé por decirlo, en vez de licencia internacional pues pone esta coletilla de Australia pero ha sido un rollo en la implementación de la versión. Aquí nos está diciendo qué podemos hacer con nuestro juego de datos. Aquí podemos pinchar y nos va directamente a decirnos qué es lo que podemos hacer o no con ello. ¿De acuerdo? Y te dice a qué tienes derecho o a qué no tienes derecho a hacer con ellos. ¿Vale? En nuestro portal de datos aparece únicamente en el juego de datos, o sea, en la última, última parte antes de darle a descargar donde tenemos la información del juego de datos. No en la colección ni en la institución sino cada juego de datos es el que tiene una licencia determinada. Como os digo ya por último la licencia se compone de estas tres partes que dejo aquí mencionadas como un diz, el legal code, el digital code que son códigos legal por un lado el resumen que es la imagen de los derechos que tienes o que no tienes, el legal code, el código legal que va acompañando la licencia que es cuando pinchamos lo que nos aparece y el digital code es un código digital que lee las máquinas y que es la que va a servir para poder indexar dentro de los motores de búsqueda pues cuando busquemos lo que os digo recursos que tengan este tipo de licencia y esto realmente una de las partes más interesantes sobre todo en la web actual 2.0 una web semántica en la que buscamos por etiquetas por campos así el poder tener este metadatado y que además nos dé esta información tan rápida yo creo que es uno de los grandes valores de habernos estandarizados todos dentro de este sistema de licencias aquí os he dejado una serie de enlaces de interés por un lado el blog de Creative Commons para que podáis leer un poquito más sobre ello aquí ay perdón nuestro fichero nuestro bueno como se hace y aquí os he dejado también la noticia que se dio en Gbif del proceso de estandarización bueno esta infografía es como os decía lo que queramos nosotros para como elegir la licencia para mis juegos de datos en el que realmente pues se resume un poco esta presentación y os va siguiendo paso por paso en lo que deberíamos hacer aquí la licencia es que reconoce Gbif y veis aquí estaría nuestro testito legal la copia de licencia y nuestra imagen y como os digo aquí dejo la noticia cuando ya por fin se comunicó que nos nos metemos en estos tres tipos de licencia y esto es lo que hay amigos y este es el porqué se ha tomado esta decisión y porqué además nos quedamos con estos tres tipos de licencia únicamente así que por mi parte listo ¿tenéis preguntas? ¿más preguntas? gracias 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 por ver el video.